Bueno, nosotros somos los Better Men y vamos a hacer un poquito de rock and roll. Muchas gracias por venir. Venga, vamos a... se repetirá un poco la cosa, pero... lo de antes eran pruebas, ¿eh? Ahora que lo concierto de verdad. Venga, vamos a... Venga, vamos a... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!